A ver amigo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama aquí? ¿Tu negocio? Me llamo Quere Paco, se llama. ¿Cómo? Quere Paco, se llama. Ahumaditos. Ahumaditos. ¿Y cuánto vale la orden? Yo tengo de 5, de 7 y de 10. De 5, de 7 y de 10. Bueno gente, miren aquí está el puerco en cero ahí en el barbecue. Oh, está rico, eh. Estamos en Santa Tecla, en el bulevar, el Carmen, va. Ah, el bulevar del Carmen. Bueno, aquí está. Ah, está bonito, eh. Está muy interesante. Y aquí están las demás parrilladas, eh. Aquí están las demás parrilladas. O sea, el que le gusta la carne, venga y dese la vuelta aquí porque está interesante. Muy, muy interesante. Y acá tienen un gran pavón. Vamos a ver qué vale el pan. Miren el gran pavón que está ahí. Qué rico. ¿Qué valen los panes, señor? A 5. A 5. Y son tremendos panotes, eh. Miren lo más. Qué ricura. Hay que tener hambre, eh. Mil respetos. Mmm, delicioso. 41cac por la carne. rejo, Estoy en mi pressure de la carne 위 abajo. Sounds gonna be eso. Miren lo más. Y a tę en la carne y a esta en la Pennsylvania.